Hola a todos, hoy vamos a enseñarles estos dos maravillosos libros de ciencia e ingeniería STEM. STEM son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y es una metodología que se usa para enseñarles a los niños desde muy pequeños aspectos muy importantes sobre todo lo que es ciencia. Así que veamos, vamos a ir primero por este libro. Aquí Josías me está acompañando, saluda a Josi. Hola. Vamos a ver acá. Bueno, en este libro encontramos acerca de los seres vivos, la fauna y la flora, qué hay bajo tierra, hay algunas cosas sobre el laboratorio, los secretos de la materia. Yo también lo he visto en el otro. Ah, en el otro, sí, pues hace rato estábamos revisando, ¿verdad? Por ejemplo, las plantas, club de los vertebrados, qué es un mineral, la casa de un fósil, ¿no? Cómo es que se convierten en fósiles los esqueletos de los animales. Acerca de los secretos del átomo, de la materia, del átomo, el agua, el hielo y el vapor, los estados del agua. A ver, ¿qué cosa? Esto. Llueve, moja las plantitas, luego viene el sol, evapora el agua y otra vez vuelve a llover. Este laberinto está muerto. Ah, esto es para describir cuál es cuál, cuál es la molécula, por ejemplo, del dióxido de carbono. Entonces, tenemos que seguir acá. Tenemos que regresar por acá, 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 por acá. Ah, esto es dióxido de carbono. Dióxido de carbono, su fórmula molecular es carbono más óxido 2, es decir, dos moléculas de óxido y una molécula de carbono. Ah, esto es esto. Exactamente. Agua oxigenada es H2O2, ¿no? H2O es agua, pero el agua oxigenada es dos moléculas de hidrógeno más dos moléculas de oxígeno. Y solamente oxígeno es dos moléculas de oxígeno. Muy bien, seguimos por acá. Ah, resolver misterios, luces y sombras, ¿no? Interesante. ¿Cómo funciona la luz? Laboratorio de sombras a toda velocidad. ¿Qué tal, cómo es? Ah, estos quieren ver dos coches y un destino. ¿Cuál demora más en llegar? Es interesante. Pablo va a tal velocidad, Gabriel a tal velocidad, Pedro a tal velocidad y Lolo a tal velocidad. Tienen que llegar hasta acá, ¿cuál llegará primero? Eso lo vamos a ver más adelante. Fuerzas y más allá, gravedad y fricción, ¿no? ¿Te acuerdas que una vez hicimos eso? Tirándolo desde el mueble para ver qué tan rápido avanzaba el carrito de Lego. Máquinas de rescate, transformar el mundo, la directora de fenómenos, energía limpia, paneles solares, así como los que hemos instalado en la iglesia. Energía eólica, algún día tendremos eso. Y ahí están las soluciones de los trabajos. Y este es el que vimos hace un momento, ¿verdad? Vamos a revisar este otra vez. Este libro recién nos ha llegado, ¿no? Recién hoy día nos ha llegado. Ingeniería. El reto de las grandes distancias. ¿Qué es esto? Un avión. Un avión. A bordo, construyendo la ciudad, la casa de locos, el universo de la casa de locos. Cuidado ambiental, reciclaje, manejo del agua. ¡Oh, mira, una ciudad! Del embalse al enchufe. ¿Cómo es esto? Ah, mira. Lo que estaba explicando es que el agua viene por aquí, por este río. Esa es una represa. Y cuando el agua pasa por estos lugares, mueve unas turbinas. Y al mover esas turbinas, se genera electricidad. Y esa electricidad va a todos los lugares. ¿Te acuerdas? Por eso ahí se ponen los barcos. Ahí se ponen los barcos, ¿no? Por donde viene el agua. ¿Y por qué hay algo así? Esto significa que es un puente, mira. Perdón, un túnel. Por aquí entra el tren, se mete por debajo de la tierra y sale por acá. Está muy bonito. Y son, este, mira, esto viene así y se mete así y se sale por acá. Ajá. Seguimos viendo. ¡Ah! Los virus y los gérmenes. Ah, los que entran al corazón. ¿Los que entran al corazón? Las manos más. Una depuradora, la pesca del contaminante, una pista líquida. Comer mejor. Objetivo cero intoxicaciones. Ah, mira, frutos y verduras. ¿Y te gustan comer a ti? Comida sana en tu mesa. ¿Qué es la conexión inalámbrica? Mira, internet. Wi-Fi. O Wi-Fi, como lo dicen en algunos lugares. Y esto como es. Ah, lo que pasa es de que se ha creado un sistema donde los aparatos se conectan electrónicamente. Porque si no, tendríamos que tener cables conectados a cada cosa. Pero no tenemos tantos cables, ¿verdad? Todos estos tienen que llegar a ti y a ti. Ajá. Sí, porque no pueden funcionar. Ajá. A ver, vamos a seguir pasando. Seguimos pasando, seguimos pasando. Mira. Domótica. No, es interesante. Bueno, acá, por los temas que aborda, hay cosas muy, muy, muy avanzadas, realmente. Y hoy también nos llegó este libro, Taller de Ciencia. Es de la misma empresa, de la misma editorial, pero aborda talleres. Hacen básicamente experimentos para ver cosas interesantes con los niños, ¿no? Y digo que es muy interesante porque así los niños pueden aprender de una manera práctica, divertida. Y ya saben, jugamos para... Aprender. Jugamos para aprender, exactamente. El propósito es aprender. Mucho, mucho, mucho. El libro está muy interesante, de verdad. Tiene bastantes experimentos. Panaderos en acción. ¿Recuerdas que una vez hicimos pan? Bum. Interesante. El agua fue en tu vida. Y esto, mira. A ver, ¿qué pasó? Y mira, y esto... Y esto, ¿cómo es? Estos son los estados del agua, ¿no? Y bueno, los diferentes procesos del agua. Recuerda, el agua está en el mar y luego, ¿qué pasa? ¿Viene? La luz. La luz del sol. ¿Y luego qué pasa con el agua cuando está aquí? ¿Todos los pececitos tienen que ir a la tic? No, estos no son pececitos, son gotas de agua. ¿Qué pasa, recuerdas? Cuando el agua se calienta, ¿qué cosa pasa? ¿Sí? Evapora. Evapora. ¿Y a dónde va? A las nubes. ¿Y luego las nubes? No sé. ¿Qué creen? La lluvia, ¿recuerdas? Y la lluvia otra vez viene de los ríos y otra vez vuelve al mar. Este es el ciclo del agua. Dios creo que fuera así. ¿No sabías? Te estaba explicando la vez pasada. Alimentos. Queremos agua. Mira, esa es una turbina. Eso gira y genera electricidad. Protégete del sol. Por eso nos echamos... ¿En la piel qué nos echamos? ¿Bloqueador, pues? Para que no nos queme mucho el sol, ¿verdad? ¿Estás dicho bloqueador? Muy bien. Bueno. Tres maravillosos libros. Ciencia, ingeniería y taller de ciencia. Espero les haya gustado. Estas son algunas revisiones de libros para niños que son bastante interesantes. Y buenos tenerlos en casa. Especialmente ahora que los chicos están pasando más tiempo en casa a causa de la cuarentena. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!